Todo comenzó cuando la llama se encendió Mujeres andaluzas trabajaron con tesón Todo comenzó sabiendo bien por qué Querían la mitad del cielo y de la tierra también Y se tejieron trenes en favor de la igualdad Reivindicándole que respetase nuestra dignidad Publicamos Meridiana con el fin de divulgar El pensamiento de maestras que nos le dan libertad 25 años abriendo camino callando el destino que nos mandaba a callar 25 años reclamando el derecho a gobernar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad 25 años adquiriendo camino, paridad en los gobiernos, igualdad salarial 25 años contra la violencia, la prostitución, la injusticia social Y en esta larga senda muchas mujeres con pasión Se olvidaron de sus miedos y gritaron nuestra voz La voz de aquella centra que es nuestra vindicación Se dejaron piel y vida y no se le reconoció De las ruinas patriarcales se crearon los paesas Por donde se debate, donde se siente y se piensa Se dejaron luz y patria, los catorce y los nombra Para recordar aquello que nos recordó la historia Llevamos nuestra lucha de Pekica a Nueva York Derribando las fronteras que el patriarcado levantó Nos quitamos nuestro lucho para vestirnos de color Y olvidarnos de aquello con más que nos impulsó la religión 25 años abriendo camino, callando al destino que nos mandaba a callar 25 años reclamando el derecho a gobernar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad salarial 25 años contra la violencia, la prostitución, la injusticia social Por esta larga senda muchas mujeres con pasión Se olvidaron de sus miedos y gritaron nuestra voz La voz de aquella senda que nuestra vindicación Se dejaron de limitar y no se le reconoció 25 años abriendo camino, callando al destino que nos mandaba a callar 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad salarial 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad salarial 25 años abriendo camino, de lo ya conseguido, ni un solo paso atrás 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad 25 años abriendo camino, caridad, los gobiernos y igualdad